Mi Dios, yo estoy por aquí de nuevo a nuestros rodeos en Mariano, Las Torres, México, Juana. Padre, bienvenido. 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 Amén. 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 Deje mi teléfono solo Lo único que tengo Lo bueno que Está vivo todavía Creo que lo de esto, lo de estar grabando Estar queriendo grabar solo ahí Como que no es muy buena idea Otra vez lo dejo aquí Y lo voy a buscar cambio y cuando venga No va a haber ni cliente, ni teléfono Ni cambio Como ven Y ahora traemos Que traemos Traemos De batman Traemos Botas Botas, juguetes Muchos juguetes Otra vez Bueno A un rato les hago otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!